muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor skywalker bueno pues como bien sabemos si no me equivoco son 18 días lo que falta para que se estén esta nueva serie de asokatano que bueno pues es increíble las imágenes que se están sacando y todo el mundo pues las ganas no eso todo yo pues tengo ya esa gana de ese estreno de esos dos primeros capítulos que se va a estrenar ese día 23 de agosto y que dicen que bueno pues los dos capítulos juntos va a tener una duración de una hora y media es que imaginaos que auténtica locura tiene que ser eso de poder disfrutar de un producto de asokatano de una hora y media prácticamente como si fuera una película no con esa medida estándar no de hora y media así que bueno pues eso como este mes tenemos ese gran estreno dentro del universo de star wars pues he decidido que a lo largo de este mes pues voy a hacer los unboxings que están relacionados con el tema de la serie de asokatano o con el tema de star wars en general por esto que bueno pues ya he hecho algún que otro pedido no me tiene que llegar alguna que otra figura así que en verdad que me hubiese encantado hacer un unboxing a ya lo grande y me hubiese gustado muchísimo pues celebrar este estreno no con un unboxing pues tipo una hot toys no de asokatano que bueno pues tenía así alguna en mirada pero bueno va a ser impresionado ahora mismo en la vida adulta de lo que lleva el mes que viene ya se viene el impuesto no el ibi y la verdad que bueno pues no estamos como para tanto de rocha así que bueno pues sí que he pillado alguna black serie así que he pillado algún que otro fungo así interesante que sí que está relacionado con lo que va a ser la serie de asokatano así que bueno pues conforme me lleguen pues iré grabando sus unboxings y los iré subiendo al canal así que bueno pues hasta que me lleguen pues tengo que aprovechar otras figuras que ya me llegaron en su día y que las tenían pues ahí de reserva y guarda no para cuando llegará la ocasión y creo que es el momento perfecto no para mostrar estas black series y vamos a empezar con este personaje que tenemos aquí que ya podemos ver que es el gran inquisidor no este inquisidor que lo vimos por primera vez en la serie de rebels y que luego pues lo hemos tenido en la serie de obi-wan kenobi por ejemplo el diseño de este personaje no de este de esta figura en concreto podemos apreciar no que se trata de el diseño que tiene el gran almirante hay el gran almirante pero no estoy pensando en el gran inquisidor en la serie de obi-wan kenobi bueno pues podemos ver aquí en un puesto así de de la de la caja y bueno pues lo dicho estoy considerando los inquisidores ya que tengo también a dar beller en black serie la verdad que me gustaría muchísimo exponer ahí no y tener a dar beller con todos los inquisidores pero también debo decir que de momento sólo están cinco inquisidores está el gran inquisidor está la segunda hermana no que es la que aparece en el juego de jelly fallen order que bueno pues salió en su día la black series y la verdad que ahora mismo está carilla no está bastante cara de conseguir así bueno pues cuando pueda la pillaré luego tenemos la tercera hermana no que también pertenece a la serie de obi-wan kenobi luego tenemos la cuarta que es la última que ha sacado recientemente y ya está en las tiendas no para poder comprarla ya ha salido a la venta y luego está el quinto hermano que también lo vimos en la serie de rebeldes y bueno pues lo tenemos de nuevo en la serie de obi-wan yo de momento tengo tres inquisidores me faltarían dos por conseguir pero bueno sabemos que realmente hay diez inquisidores entonces faltan unos cinco inquisidores aún por sacar ya como que donde están hay que esperar en sacar esos otros cinco inquisidores en black series porque me mostrará muchísimo tenerlos todos ahí junto a dar beller yo creo que hay expuestos tienen que quedar increíble así que bueno pues después no de lo que ha sido esta introducción no y hablando un poco pues de la situación de la black serie de los inquisidores no de por qué estoy haciendo los ambos y de star wars en este mes pues vamos a dedicarnos ya sí ahora sí o sí pues hacer el ambos y en abrir esta figura y ver pues un poco a ver cómo cómo está no así bueno pues vamos a ello pues sale ya lo tenemos aquí todo preparado y todo listo para poder sacarlo de su caja no de su blister y poder verlo más en detalle y ver qué es lo que viene dentro aunque más o menos aquí en esta caja se ve claramente que sólo está la figura del gran inquisidor y su sable láser así que en cuanto a complementos tampoco hay mucho que enseñar pues sale una vez sacado de blister está lo que nos encontramos y como mencionamos no nos encontramos simplemente con lo que es el gran inquisidor la figura suya y bueno pues aquí tenemos el sable pero bueno ahora también nos centramos primero en el sable para ver qué qué cosas se pueden hacer con él no simplemente lo tiene así se le puede colocar de alguna otra manera no a ver qué posibilidades tiene aunque sea un único complemento así que bueno pues vamos a centrarlo ya en lo que es la figura vamos a empezar con lo que se sabe la serie no pero ya podéis ver que tiene aquí unas unos salientes no aquí lo que es en el mango y evidentemente pues es para poder colocarle el mango en la espada entonces aquí tenemos varias posibilidades a la hora de poder exponer no lo que es la figura también por ejemplo podemos sacarle la hoja y bueno pues podemos dejarle simplemente una hoja encendida prendida o simplemente le podemos quitar las dos y dejarle la o en la mano lo que es la empuñadura no de deshablarse bueno se quiere enfocar cuando le dé la gana no sé qué pasa y bueno pues o con estas estos salientes se puede colocar en la espalda no que lo tenga ahí colocado simplemente detalles evidentemente pues lo dejaré con la con la espada colocada en la mano no pues ahí listo para para pelear y bueno pues poco más de complementos no ahora vamos a centrar en lo que es la figura pues aquí lo tenemos el gran yo te voy a decir otra vez el almirante gran inquisidor y lo primero que me ha llamado la atención y que me ha gustado muchísimo pues que le hayan implementado pues esta capa de tela que tiene esa caída no para que aquí podamos que podemos ver no que tiene esas esos agujeros para poder colocarle lo que es el saberlaser no como había mencionado antes así que bueno pues vamos a colocárselo para que lo tenga ahí puesto a ver si puedo que no atino mucho vale pues ya estaría colocado y uno pues le queda ahí y evidentemente pues como tiene esa caída la capa pues no no afecta en nada no y por eso que me ha gustado mucho la capa y que bueno pues vemos que por dentro de esto hay por fuera y por fuera negra y la verdad que me ha gustado me ha gustado ese detalle se ve bastante bien y bueno pues lo que es la figura a pesar de que es un personaje que no ha gustado mira que el gran inquisidor pues gustó muchísimo en lo que es la serie de Rebels pero aquí en esta serie de Obi-Wan pues no ha gustado muchísimo así que en verdad que el diseño de la cabeza es más gorda no por así decirlo más ancha de lo que debería ser que era más alargada más estirada ahí bueno pues hubo ese fallo de diseño pero bueno tampoco nos vamos a volver así muy locos me pareció peor el diseño del quinto hermano que se supone que es mucho más tocho más grande y se quedó ahí un poco pequeño en comparación con los otros inquisidores y bueno pues sé que es una figura de la serie que no se está vendiendo mucho porque lo dicho el gran inquisidor de Obi-Wan pues no llama bastante la atención pero debo decir que aún así me parece una muy buena figura que se ve bastante bien todo el tema de lo que es la armadura y todo y bueno pues podéis ver aquí todas las partes de la armadura la zona del cuello podéis ver aquí no todas las partes de cinturón de las telas aquí detrás bueno pues podemos ver más no sé qué pasa hoy que no enfoca así bien ahora podemos ver toda la textura el tema de las botas los brazales no lo que son los guantes por eso que digo que se ve bastante bien no lo que es la figura yo debo admitir que sí que me gusta y bueno pues a pesar de mi fallo no que bueno pues que no me terminó de gustar ciertas cosas que pasa con este personaje en la serie de Obi-Wan y lo he dicho y con la capa la verdad que ha sido un acierto increíble las cosas como son como figuras black serie lo que es la calidad el detalle y todo considero que está muy muy bien me ha gustado me ha gustado bastante y bueno pues ahora vamos a centrarnos en lo que es la parte de de las articulaciones como ya hemos estado pues eso la articulación de la cabeza lo mueve no la parte del cuello sin problema luego pues tenemos aquí que pues mucho no levanta puesto que tiene esta pieza de armadura luego pues como siempre lo que es el codo pues sí que tiene aquí no sé que puede girar luego pues la muñeca luego en la parte aquí intermedia pues también vemos que puede girar que habrá que se queda bastante bien oculta con el tema de esa armadura bueno luego pues continuamos con el tema de las piernas que bueno pues también se queda un poco limitado por esta pieza de armadura que tiene aquí luego pues las rodillas y luego ya pues por último lo que es el tobillo la verdad que por el tema de articulaciones quitando las partes que tiene esas zonas de armadura pues la verdad que bastante bien y bueno pues voy a colocarle la espada bien que bueno pues la quito aquí de tal le pongo los las hojas y lo vemos ahí en todo su esplendor con el arma vale pues aquí tenemos a gran inquisidor con su salve láser y la verdad es que joder las cosas como son el la figura no desde aquí de gran inquisidor a mí me parece una auténtica pasada y me parece que está chulísima y que bueno pues cuando lo ponga ahí junto a dar bide no hay junto a los demás inquisidores la verdad que toda esa parte de mi colección de black serie va a estar chulísima no deberá y todos los villanos juntos pues aquí me veis junto al gran inquisidor ya podéis ver aquí no mejor pues en este plano siempre que lo suelo hacer un para que se me vea se vea la figura no al lado de lo que soy yo la verdad que lo he dicho que me parece que está chulísimo y por fin no por fin la serie sí que va implementando mejor el tema de las partes de tela como en lo que es esta capa que no sea un plasticucho ahí sin más allí colocado como en algunas las series y la verdad que queda bastante bien así no impone bastante no pues ver a gran inquisidor ahí con su salve láser y con lo que es esta capa no he mencionado dónde lo conseguí esta figura la compré en las tiendas mgi que la verdad es que es una auténtica locura esa tienda a veces porque encuentras unas gangas increíbles es que yo no sé cómo está haciendo pero tanto más farland como marvel legends como las black series las puedes encontrar ahí a 10 15 euros también casco de black series de star wars y bueno pues creo que se me acaba de caer wonder woman y se acaba de caer ahí y bueno pues luego la colocaré como es la última pieza que he colocado en mi colección que hice ya la unboxing el otro día pues hasta que encuentre bien la postura no hay que coloque bien los pies y todo eso bueno pues se me está cayendo todos los días y siempre me pasa lo mismo cada figura nueva que añado a la colección y que voy poniendo y todo eso se me caen un día tras otro hasta que finalmente le encuentro la pose perfecta y exacta como para que se puedan mantener y bueno pues a lo que iba no recuerdo si éste lo conseguía a 10 o 15 euros por ahí estaba porque es eso una black series así que salió hace poco por 15 euros es que la verdad que está muy bien y siempre está está bien ir mirando de vez en cuando esa bueno esa tienda y esa página web porque vamos en las figuras más buscadas y porque hay veces que ponen cada cosa flipante yo pensé que para que me he quedado sin alguna que otra black serie me he quedado sin sin el casco de bocatán que se agotó enseguida y no pude pillarlo sin conseguir el sabre de de leia por ejemplo pero es que eso las tiendas en margen yo no sé cómo lo hacen pero están consiguiendo un montón de merchandising un montón de productos así de friki tanto de c marvel como star wars y todos a un precio increíble y es que se sólo venden a un precio que el problema que luego esto incita a la especulación porque claro se ha ganado agotar un montón de figuras y un montón de como cuando sacó el casco de bocatán y luego te lo ves tanto en winter como en wallapop gente vendiéndolos al doble o al triple y es como que dios odio muchísimo eso no hay cosa que más todavía me dé que la especulación y que la gente se aproveche de que bueno tiene la posibilidad de comprar un montón no de cascos o de bases o de lo que sea cuando alguien pues a lo mejor tiene que pasar un poco para pagar para comprárselo y pierde esa oportunidad porque hay gente que los ha comprado todos y que luego lo venden por el doble o por el triple y es que lo que sí que estoy disfrutando es que sigo viendo toda esa gente que en su día compró tantos que no ha vendido ninguno y es que me parece genial porque es que eso es una putada enorme tío pues es que a ver si tú no quieres ese producto en haber no te aproveches y quieres sacar dinero a eso que para su trabajo uno también no que pasa tiene su trabajo tiene sus formas de conseguir dinero para aprovecharse así de la gente yo simplemente lo odio yo siempre que compro algo siempre compro una unidad para mí a lo mejor quiero dos unidades pero siempre va a ser para mí no para utilizarlo para cualquier cosa de coleccionismo nunca en la vida se me ocurriría subirlo a una plataforma no una página aún a una aplicación como wallapop como 20 para ponerlo al doble del precio y poder yo así ganar pasta es que claro lo que haces es que la gente se joda y cap porque el casco por ejemplo de bocatán lo tienen a 50 euros y claro yo en ese momento sólo me permitía la espada o el casco y dije bueno pues me cojo la espada y luego pues al mes siguiente en colar pues voy a por el casco y nada nada olvídate en un par de días se agotaron y ya que luego te metes te metías en wallapop sobre todo y veías que estaban todos los cascos ahí incluso había uno que vendía los cinco que había comprado cinco cascos de ese tipo de hecho es que normal que no se pueda así que si es imposible aunque entras en la página web y ves una black sexy que te interesa te aseguro yo que a las horas se ha agotado y vamos es que me da muchísima todavía que la gente haga eso que es como que si quieres ese producto cómprate uno para ti o para tu primo para quien tú seas progreso de venderlo y quitarle esa oportunidad y es por el motivo que no me he comprado el casco de bocatán me niego agotundamente a gastarme el doble de dinero por culpa de que la gente lo haya comprado y lo quiera vender al doble si por casualidad veo un precio que esté muy parejo a lo que se vendía en su día pues mira al igual me lo pienso pero por el doble que sé que nada nada ni de coña no tengo eso es algo que lo tengo clarísimo y bueno pues yo creo que poco más tengo que añadir de lo que ha sido esta figura o a la hora de comprar o hablar un poco de la tienda o de la gente como se pasa no y como abusa bueno pues ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme que os ha parecido este gran inquisidor os ha gustado no os ha gustado esperaba haber más esperaba ir menos no os gusta el diseño de la serie de obi-wan os gusta más el diseño de la serie de revés ya sabes cualquier cosa que queréis comentar yo encantado de leerlos y de que de todo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno que os ha gustado este vídeo ya sabéis que es un muy buen like que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tenéis la opción de suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos que suben este contenido que tanto nos apasiona como es el universo del mundo friki y en esta ocasión pues el universo de star wars así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompaña